¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Porque me haces llorar Y tú burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché por ti Para qué me haces llorar ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Porque me haces llorar Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché por ti